bueno chicos vuelve las skin galaxy os explico cómo es este torneo el torneo sin solitario es el día 30 el domingo no sé si se podrá jugar el sábado solo se puede jugar si tienes un móvil android tienes que quedar el top 200 para obtener todo todo así que yo prácticamente tengo los pavos para comprarme la latina que lo vimos eran dos mil pavos yo habitualmente jugó salvar al mundo que me dan pavo y con esas pavos yo puedo coger y comprarme varias skins no para crear contenido para el canal entienden en 80 diarias a lo mejor algunas se me pasará pero tengo los suficientes pagos y está por el contenido del canal para comprarme el paso de batalla y tal y eso no estáis viendo bien las que perdonen me es así y así que chicos dar like suscribiros y no vemos